Ya estamos por aquí otra vez, vídeo 2, continuación del vídeo anterior que hablamos sobre la pregabalina, aquí vamos a hablar un poco de forma más extensa, más global, de por qué la pregabalina hay personas a las que no le funciona, información un poco más holística, un abordaje más integral sobre este tema, que es importante, es más importante este vídeo que el otro, porque el otro ya lo sabéis, y este también lo podéis saber, pero este digamos que es un poco para crear conciencia, todavía más conciencia, modo despertador, entender a veces por qué, cómo podemos mejorar el efecto analgésico de la pregabalina, y se podría aplicar incluso para otros analgésicos, en el caso de la pregabalina es analgésico atípico, o cómo también podemos estar perjudicando el efecto analgésico de algunos medicamentos, bien, la pregabalina es, como digo, es un medicamento que está específicamente desarrollado para el altamiento del neuroneuropático, y su mecanismo de acción se basaba en reducir o atenuar la entrada de calcio en la neurona presináctica, canales de calcio dependientes de voltaje, canal tipo L, tipo Q, tipo P, tipo N, la pregabalina se unía a la subunidad alfa 2 delta, a una proteína, y reducía y minimizaba la entrada de calcio. Pero sigue entrando calcio, ¿vale? Que eso es lo que he remarcado antes en el anterior vídeo. ¿Por qué la pregabalina no te funciona o no le funcionan a algunas personas? Punto número 1, vamos a dar varios puntos. Punto número 1, el primero, reduce la entrada de calcio, no la bloquea, es decir, sigue entrando calcio, y puede ser suficiente ese calcio, que entra ese poco calcio, para seguir liberando neurotransmisores. Seguir liberando glutamato, noradrenalina y sustancia P principalmente, ¿vale? Y solamente, a lo mejor, aunque sea una pequeña fracción de neurotransmisores, pueden ser suficientes como para generar una respuesta y un gran estímulo. En el dolor neuropático hay una hipersensibilidad a nivel del sistema nervioso central, incluso el mínimo estímulo podría generar un dolor tremendo y espantoso, ¿vale? A pesar de que tú estés con un medicamento bloqueando la excitabilidad de esa neurona y reduciendo su permeabilidad, ¿vale? Aunque estés con un medicamento trabajando ahí, da igual, a lo mejor una pequeña cantidad de neurotransmisores sigue trabajando, ¿vale? Y está generando una respuesta exagerada. Esas son las razones por las que puede ser que no esté funcionando la pregabalina, porque reduce la entrada de calcio, no la bloquea, ¿vale? También, segundo punto, la pregabalina solamente trabaja sobre los canales de calcio, pero ¿qué pasa con los canales de sodio? ¿Qué pasa con los receptores muscarínicos, los receptores adrenérgicos, los receptores serotoninérgicos, que también pueden exacerbar una respuesta y seguir también estimulando a la neurona posináptica? También lo hacen, por eso la pregabalina, algunas veces es suficiente solamente con ese bloqueo, esa, bueno, bloqueo, esa alteración en los canales de calcio, mejor dicho. Pero habrá personas que les sirva y personas que no, que habrá que trabajar con más vías, ¿vale? La S-pílica, por ejemplo, en la fibromialgia, que combinada con la duloxetina funciona mucho mejor para tener un dolor, porque la duloxetina trabaja sobre la recatación de monaminas y la pregabalina trabaja sobre los canales de calcio, ya trabaja sobre dos vías, ¿vale? Entonces tiene más posibilidades de conseguir el efecto terapéutico deseado. Esa es otra razón, porque solo trabaja sobre los canales de calcio, hay otros canales también, como los canales de sodio, pues también otros receptores que pueden activar la neurona posináptica. Ese es el segundo punto. Tercer punto por lo que la pregabalina puede ser que no te esté funcionando. Mala síntesis de GABA. Recordar, la pregabalina, aunque es un análogo del GABA, no tiene acciones GABAérgicas, no trabaja ni sobre el canal GABA A, que es un canal ionotrópico, saca y mete cloro, saca y mete potasio, y tampoco trabaja sobre el canal GABA B, que es el canal metabotrópico, el que está ligado a segundos mensajeros. Y nos citó el trifosfato, el diacilglicerol, el calcio también, el AMP cíclico, de estos segundos mensajeros hablé bastante en los vídeos de los estabilizadores del ánimo, del litio, del valporato sódico, la carbamazepina, etc. Entonces, recordar, si una mala síntesis de GABA, digamos que vas a perjudicar también la acción de esta pregabalina, es bueno que haya una buena síntesis de GABA, porque ese GABA va a tener acciones GABAérgicas. En la etapa adulta ya, cuando estamos maduros, el GABA tiene una acción esencialmente inhibidora, ¿vale? Facilita la entrada de cloruro a la célula para que se hiperpolarice, hiperpolarice, perdón, por la adicción, y se relaje, ¿vale? Y no se excite con tanta facilidad, eso es lo que hace el GABA. Si hay poco GABA disponible, pues también, por eso es una de las razones por las que no te está funcionando la pregabalina, ¿vale? El GABA, para que sintetice el GABA, necesitas dos nutrientes, glutamina y vitamina B6. Repito, glutamina y vitamina B6. Estos nutrientes, la vitamina B6, es una vitamina que es muy susceptible, muy vulnerable al calor, al envasado, al frío, a la cocción, y ya de por sí hay muchos alimentos que, dependiendo de cómo se hayan cultivado, cómo se hayan manipulado, también puede degradar el contenido de vitamina B6 que tiene, y muchas personas tienen déficit de esta vitamina. Y recordad que es hidrosolubre, que el cuerpo realmente utiliza la que le hace falta y la que no le hace falta la desecha. Por tanto, hay que cubrir esa necesidad de vitamina B6 todos los días, ¿vale? Todos los días, al menos dos miligramos, tres miligramos de vitamina B6, siempre que podáis, ¿vale? También la glutamina, que es un aminoácido no esencial, es un aminoácido no esencial que el cuerpo lo puede obtener, perdón, el cuerpo puede obtener esta glutamina a través del ácido glutámico. La glutamina, el problema que tiene es que es esencial para otras circunstancias que son mucho más importantes para nuestra supervivencia. Hay otras necesidades fisiológicas que requieren más de esta glutamina que la síntesis de GABA, ¿vale? Como son, la glutamina, por ejemplo, previene y reduce el catabolismo proteico, catabolismo muscular, de ahí que prácticamente más de 50% de la glutamina está almacenada en los músculos. La glutamina es esencial para la integración de los enterocitos del intestino, ¿vale? Para esa pared del intestino y evitar que se vuelva aporosa, la glutamina es fundamental para eso. Sirve de combustible para los linfocitos, ¿vale? Los linfocitos sobre todo los T. También la glutamina retira los depósitos de amoníaco del cerebro junto a la alanina. La glutamina reduce el pH de los túbulos renales y combate la acidez. Sirve como sustancia buffer o como sustancia tampón en la sangre para combatir el exceso de hidrogeniones. La glutamina, además, también nos ayuda a preservar nuestra masa muscular, ¿vale? Sobre todo cuando estamos entrenando y haciendo ejercicio. Tiene, aunque esta no es tan importante para la supervivencia, pero hay otras, las que he hablado, por ejemplo, el tema del intestino, el tema del riñón, de sustancia buffer. Todo eso es mucho más importante que la síntesis de GABA, ¿eh? Mucho más. Por tanto, tiene que haber una gran cantidad de glutamina en nuestra dieta para que podamos conseguir una buena síntesis de GABA fiable. Se puede suministrar GABA también de forma exógena con suplementos, pero no ha demostrado resultados tan satisfactorios, ¿vale? Recordad que el GABA no traspasa la barrera hematoencefálica, al menos no toda la barrera hematoencefálica, así que puede ser que haya zonas como las neuronas de la zona periocaductal, ventral, que ahí sí que dicen, dicen algunos expertos que podría pasar el GABA por ahí. Pero bueno, el GABA, como digo, repito, mala síntesis de GABA también puede estar involucrado con ese, o perjudicando el efecto analgésico de la pregabalina. Ese es el tercer punto. Cuarto punto, déficit de vitamina D. Niveles bajos de vitamina D provocan inflamación en tus neuronas. Provocan que tu sistema inmunitario esté alterado y se favorece la inflamación. Más inflamación, menor permeabilidad a los aniones por parte de tus neuronas. Mayor excitación de estas neuronas y un entorno más sucio. Le va a costar también mucho más al medicamento penetrar y trabajar en esos canales de calcio, ¿vale? Por tanto, déficit de vitamina D también están involucrados en este sentido. Recordar que tú necesitas modular tu sistema inmunitario, no potenciarlo, ojo. No lo estimules ni lo potencies, lo modulas. Y se modula con vitamina D y zinc principalmente, ¿de acuerdo? Recuerda, vitamina D y zinc. Y la vitamina D, recuerda que la más importante es el calcitriol. Aunque la vitamina D3 también sirve para la maduración de los linfocitos en el timo. Pero sobre todo ese calcitriol. Esa última hidrosilación que sufre la vitamina D en el riñón. Que da igual el sol que tomes, da igual el aceite de pescado que tomes, da igual las cápsulas de vitamina D3 que te estés tomando. Esa hidrosilación es clave. Por mucha vitamina D3 que te estés tomando de fuera. ¿Vale? Y para que esa hidrosilación se dé, tu hígado y tu riñón tienen que estar sanos. Y funcionar bien. Y funcionan bien. Y trabajan bien cuando duermen mucho y están bien hidratados. ¿Vale? Recuerda eso. Y cuando no fuman, no bebes, no te polimedicas, no tienes estrés. Bueno, muchas cosas en general. Pero bueno, cuantas más cosas buenas hagas, mejor. Más favorecerás la hidrosilación de esta vitamina D3 en el riñón. Sobre todo que es la última que se produce. Primero en el hígado, calcifedriol. Y luego en el riñón, el calcitriol. Pues esa es otra razón. Déficit de vitamina D. Otra razón. Resistencia a las hormonas tiroideas. La T3, que es la hormona tiroidea más activa de todas. Tiene que llegar al núcleo de la célula nerviosa para trabajar. Y que ésta se haga receptiva a los neurotransmisores. Sobre todo serotonina, que es el más inhibidor de todos. Sobre todo si trabaja sobre el receptor 5H1A. Y también permite y favorece la síntesis que esta neurona trabaje para producir neurotransmisores. Si no llega la T3 a ese núcleo, ¿cómo va a trabajar esa neurona? Va a estar dormida, vaga. No va a hacer nada. Porque necesitas que llegue la hormona T3. Si hay resistencia a las hormonas tiroideas, porque hay niveles bajos de vitamina A, de vitamina D, o de cromo, o de vitamina C, que son fundamentales para que traspase la membrana externa de la neurona. También necesitarás zinc y selenio para producir la desiodación de T4 a T3 en el hígado principalmente. Y en el cerebro, ¿qué vas a hacer si no hay T3? No hay T3. Si la T3... Suele pasar a muchas personas que tienen depresión y que están tomando un inhibidor selectivo de recatación de serotonina. Tú le das T4, eutirose, y funciona que te cagas el antidepresivo. Qué casualidad, ¿no? Cuando saturamos los depósitos de hormona tiroidea, facilitamos, forzamos la entrada de esa hormona tiroidea a la célula nerviosa, empieza a funcionar, empieza a trabajar y se hace receptiva la serotonina. Porque necesitas hormona tiroidea, T3. Oye, pues ya me he hecho un perfil tiroidea hasta de puta madre. Sí, sí, pero la resistencia a la hormona tiroidea no sale, los análisis, ¿eh? No sale. Y conozco muchas personas que tienen resistencia a la hormona tiroidea que me la han comentado y mejorando su alimentación y cambiando de hábitos, ¿de acuerdo? Han conseguido mucho combatirla. Y mejoran muchos problemas de salud reduciendo la resistencia a la hormona tiroidea. Que todos de por sí la tenemos, ¿eh? Todos tenemos resistencia a la hormona tiroidea. Y muchas veces puede venir por un exceso de producción de la T3 reversa, que no hace nada prácticamente. Bloquea además la acción de la T3 normal. Es importante corregir también eso. Resistencia a la hormona tiroidea es otro factor. Otro factor también que influye o perjudica el efecto analgésico de la pregabalina. Un entorno sucio. Si tu sangre es al alcantarillado municipal, es un vertedero porque fumas, bebes, exceso de antiinflamatorios, exceso de analgésicos, mal sueño, no te hidratas correctamente, no haces ejercicio, encima vives en una ciudad que está en Tolía pasando coche para allí y para acá. Además tienes estrés y no te nutres correctamente, dietas bajas en aminoácidos, en antioxidantes. ¿Qué va a hacer? ¿Tú crees que la pregabalina va a llegar al cerebro? ¿Cómo va a llegar al cerebro? Es imposible que llegue ahí. Tiene que lidiar con toda esa porquería. Vete tú a saber lo que tienes ahí. ¿Tú crees que va a poder lidiar? No va a llegar el fármaco al final donde tiene que llegar y no va a trabajar bien. Y no te va a hacer efecto. Y tendrás que tomar un medicamento mucho más fuerte. ¿De acuerdo? Ese es el problema que tiene también la pregabalina porque hay veces que a la gente no le funciona. Por eso cuida tus hábitos, cambia tus hábitos. Otra razón por la que no te funciona. Mala salud intestinal. También. Hay una gran cantidad de transportadores en el intestino que van a permitir el paso de la pregabalina del lúmen intestinal al torrente sanguíneo. Pero si tu intestino es un coladero, si tu intestino es una cloaca, ¿tú crees que se va a absorber la pregabalina bien? A pesar de que tiene una disponibilidad tremenda. Lo más seguro es que no. O gran parte no. No se va a absorber. Y claro, si tomas a lo mejor 400 de pregabalina, vale. Pero el que esté tomando 75, ya hay 25 o 30 que se han ido por el camino. Se han perdido. Aunque prácticamente se excreta casi todo por vía renal. Pero hay personas que tienen el intestino muy mal. Por una mala alimentación. Si tú sigues consumiendo lácteos, harina, granos y semillas, ya verás tú que ese intestino no se va a recuperar en la vida, ¿vale? Y recuerda, si tienes colon irritable, mucho peor. Y el colon no es irritable. Al colon lo irritan. ¿Vale? No se irrita solo. Al colon lo irrita. Y si tu sistema inmunitario está alterado todavía más. Porque puede ser que los linfocitos sean muy agresivos porque no están modulados por vitamina D o porcino. Porque no están controlados por exceso de estrés o por falta de sueño. Y esos linfocitos están atacando los colonocitos. ¿Vale? También el intestino delgado puede repercutir negativamente aquí atrás, ¿eh? En la espalda. Lesiones en el intestino delgado en la zona del ilión repercuten en L4 y L5. Hernias, protusiones, lumbalgia, ciáticas... Que muchas veces no viene por un mal gesto deportivo. Viene por una mala alimentación. Porque es pésima. Por eso mismo. Y también, muchas veces, no viene porque comas mal. Sino porque comes mucho. Malas digestiones, digestiones pesadas también pueden provocar eso. Que muchas veces no es que comas bocatas o comas pan. ¿Vale? O te hinches a bollos. Que muchas veces no es eso. En algunas veces, a lo mejor estás comiendo bien, pero te comes demasiado, ¿vale? Ese es el problema muchas veces. O tomas muchos refrescos o mucho alcohol. Las malas posturas también influyen, etcétera. Entonces, es importante que facilitar la digestión y cuidar nuestro intestino, ¿vale? Y recuerda, intestino deteriorado, los parásitos dando palmitas. Y muchos de esos parásitos pueden enviar muchas sustancias tóxicas a tu sistema nervioso y facilitar o exacerbar ese dolor neuropático, ¿vale? E incluso perjudicar la acción de la pregabalina. Muy importante. Muchos de los lipopolisacáridos que producen los hongos y muchas macromoléculas de origen bacteriano que también son problemáticas pueden alterar, ¿vale? La presión y la actividad de esos canales de sodio y de calcio, ¿eh? Ojo, son muy, muy pro-ansiedad, ¿vale? Todas estas sustancias dañinas para nosotros. O sea, la mierda y la porquería que generan estos parásitos en nuestro intestino porque nosotros dejamos que habiten ahí, porque tienen un ecosistema genial para ellos, también pueden perjudicar los sistemas nerviosos y pueden exacerbar y excitar demasiado a nuestras neuronas por hacerle unas nerviosas, ¿eh? Tienen muchos mecanismos de defensa para seguir perdurando ahí. Otra razón también por la que la pregabalina puede ser que no te esté funcionando. Falta de sexo y de ejercicio. Repito, falta de sexo y de ejercicio. El sexo y el ejercicio son dos actividades que puedes hacer gratis además, totalmente gratis, y que liberan endorfinas, sustancias opioides, endógenas, naturales, beta-endorfinas, encefalinas, dimorfinas, que trabajan sus receptores MU, los CAPA, los receptores de opioides, opiazos en los que trabaja la morfina, la psicodona, la hidrocodona, la codeína, el tramadol, ahí. Puedes liberar endorfinas de forma natural, con sexo y ejercicio. Repito, y no hace falta estar apareándote como un mono todos los días. Con que lo hagas cada 12 o 13 días, perfecto. Si no tienes a nadie que te corresponda, ¿para qué existe la masturbación? También está para algo, ¿de acuerdo? Te puedes satisfacer de manera gratis y además sin riesgo de encontrar ningún tipo de enfermedad. Bueno, salvo que metas la mano antes en una alcantarilla. Todo eso, ¿vale? Te va a beneficiar muchísimo, ¿vale? Y va a atenuar el dolor. Además, son dos actividades, sobre todo el sexo, que libera mucha oxitocina. Atenúa mucho del dolor, facilita la regeneración de neuronas y permite nuevas conexiones en el nivel nervioso. La oxitocina es un neurotransmisor muy importante, ¿vale? Otra razón por la que no te está funcionando la pregabalina, porque tomas pocas dosis. La pregabalina en dosis de 75 miligramos, si ya tienes alguno de estos factores que te he comentado, ya estamos jodidos. ¿Vale? Dosis más altas. Ojo, que te las paute tu médico, ¿vale? No las tomes tú. 300 miligramos para conseguir más fiabilidad, ¿de acuerdo? Sobreparar esta pregabalina. Y muchas veces viene por eso, porque se toman dosis pequeñas de pregabalina. Y lo ideal es tomarla de forma intermitente. Una en la mañana, los medicamentos tampoco afectan su absorción. Una en la mañana, otra a mediodía, otra en la noche, por ejemplo. Dosis de 100 o dosis de 65. Pero la idea es tomar más de 150. Y otra también, razón por la que la pregabalina puede ser que no se esté funcionando. Porque no duermes bien. Repito, no duermes bien. Y dormir bien no es... Me acuesto, cojo el sueño rápido, pero luego te estás esperando constantemente. Necesitas que la fase 3 del sueño, la más importante, sea profunda. Lo más larga y cuidada posible. Hay que respetarla todo lo que se pueda. Porque durante esa fase es cuando se sintetiza y se secreta hormona de crecimiento. Si tú secretas y liberas hormona de crecimiento, tus tejidos nerviosos se reparan y se regeneran. Si no se sintetiza hormona de crecimiento, es imposible. La hormona de crecimiento se secreta en dos situaciones. Cuando duermes en la fase 3 profunda del sueño, la fase de ondas delta y durante el ayuno. Pero durante el ayuno se libera muy poquito, ¿vale? Recuerda, con el sueño profundo liberas mucha hormona de crecimiento. Que te va a ayudar a reparar y a regenerar tus tejidos nerviosos y musculares. Y también el hígado y el riñón trabajarán mejor. Porque estás más desestresados y más descansados, ¿entiendes? Entonces tienes que dormir bien. Muy importante. Muy importante que duermas bien. Bien, ¿hay más factores también relacionados con esto? Sí, luego hay factores, por ejemplo, si la persona ya es muy nerviosa, más introvertida. Algunos también, tensión muscular que se va acumulando en la espalda por el trabajo, por malas posturas. Yo te recomiendo que visites a un fisioterapeuta, a un osteópata, a un odontólogo también. Para que te mires si tienes alguna mola picada. Que puedes tener ahí una mola podrida. Que llevas secretando porquería a la sangre durante muchos meses y tiempo. Y estés acervando ese dolor también. Visita también con un psicólogo. El psicólogo te puede ayudar muchísimo. Un psicólogo bueno te puede ayudar a sugestionar mucho tus emociones. ¿Vale? Para que gestione mejor la ansiedad. Los cabreos, los enfados, los berrinches. Muy importante. O a lidiar con algún trauma que hayas sufrido de pequeño, de pequeña. Que también puede estar influyendo en ese dolor que tienes ahora. ¿Vale? Todo es importante al final recordar contexto de la persona, contextualizo y luego ya miro e investigo. Muy importante eso, ¿vale? No lo olvides. Con cualquier medicamento, si quieres que te funcione, tienes que trabajar en un todo. ¿Vale? Los medicamentos muchas veces funcionan mal porque el entorno no es adecuado. ¿De acuerdo? A veces porque, que verdad, que no sirven porque te han diagnosticado mal o te lo han indicado mal. O a ti no te vale, porque hay personas que no les vale. Pero hay que tener claro siempre estas cosas, ¿vale? Podemos trabajar nosotros también, tenemos mucho que hacer. Vamos a hacerlo, por favor. Pues espero que no haya sido muy tedioso el vídeo. Sé que ha sido un poco ladrillo, pero bueno. Quería también lanzar esta información sobre por qué la pregabalina no funciona. El que se haya quedado hasta el final, muchas gracias. Y enhorabuena porque te has podido llevar esta información. De todas maneras, si no, lo ves en varias veces. Un abrazote para todo el mundo. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.